Extiendo un saludo cordial a las maestras, maestros, directivos, docentes y administrativos de las instituciones educativas del país, a los miembros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Hoy se instalan oficialmente los Juegos Deportivos del Magisterio, fase zonal, que en esta ocasión cuentan con la participación de 3.750 docentes de 32 delegaciones del país. Este escenario de reencuentro y bienestar para las comunidades educativas permite visibilizar la importancia de integrar la educación física y el deporte como una práctica para mejorar la calidad de vida, aportando a la salud mental y al buen estado físico y cognitivo. Estas justas simbolizan además la unión y el poder de la educación como fuerza transformadora de la sociedad. Ustedes enseñan a través de la sana competencia valores como la honestidad, la convivencia, la tolerancia, la disciplina, el respeto y la solidaridad. Desde el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo permanente del Ministerio del Deporte y la activa participación de FECODE, continuaremos fortaleciendo las políticas de bienestar laboral docente. Espero de corazón que disfruten cada minuto de estas competencias y que al regresar a sus municipios y veredas puedan compartir lo vivido estos días con sus familias, compañeros de trabajo y estudiantes. Agradecemos a la Secretaría de Educación y Cultura y a los Institutos de Recreación y Deporte de Santa Marta, Valledupar, Villavicencio, Neiva, Llopal, Cali, Medellín y Cúcuta por el apoyo en el desarrollo de este certamen. Sabemos que estos días también son para conocer lugares nuevos y que muchas familias acompañan a sus deportistas. Por eso, desde la organización de estos juegos, dispusimos un espacio adicional para que puedan dedicarlo a otras actividades que enriquezcan aún más esta experiencia. Sin más preámbulo, que suene el silbato y empiece esta gran celebración de la vida a través del deporte. Felices Juegos para todos y todas. Colombia, potencia de la vida.